Habéis portado estupendamente bien, así que no os tengo que decir nada. El águila americana, el pigarro, igual necesitaríamos kilómetros y kilómetros aire cambiante, no sabemos lo que puede ocurrir con ese águila pescadora, también llamada águila americana, águila de cabeza calva. La vamos a ver en unos segunditos y sí que pido chicos, no levantéis espadas, no levantéis las manos y vamos a ver cuál sería el lugar del aire para disfrutar de ese ejemplar que es el águila pescadora y pesca los salmones de los dejo de los lugares de Alaska, por eso decía la belleza, la fuerza, la potencia del águila americana. Saluda a todo el mundo y de nuevo al guante de secrero. Y voy a ver si pude ir un poquito, si hay alguna altura, que coquede algún banco, y ahora hasta aquí vamos a ver si aguanto aquí o no. ¿Tenemos presa? ¡Je, je, je! Más largo todavía, no puedo llegar ahí, 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 aquí, a ver si puedo llegar. Aguantame, creo, que por ahí veo algo donde pueda llegar a subirme y el caso es imposible, ¿verdad? Pero lo voy a intentar, vamos a ver... ¿Preparada? ¡Eso es! La fuerza, la belleza, la potencia, que lo ve a todo el mundo, esos 6 kilos de peso, sobrevolando las cabezas. Ya no me bajo de aquí, que yo no soy un águila y no sé si voy a poder bajar, así que... ¿Le hago aquí el último vuelo? Vale, dos vuelos más. Cuidado con la bandera, que te quedas sin ella, se la lleva en las garras. ¡Eso es! ¡Potencia, belleza, fuerza, un ejemplar totalmente adulto! Quitamos esa bandera, por favor, para que pueda hacer el vuelo, que ya es complicado de por sí, no le ponemos más obstáculos. Y último vuelo a mi guante, más difícil todavía. ¡Vamos, chica! Ya sé que es un esfuerzo aquí. ¡Eso es! Y así, damas y caballeros, hemos llegado al final de la exhibición. Y un peregrinos, por así nos hacemos llamar, nunca nos despedimos sin antes decir que desde el ave más grande hasta el ave más pequeña, todas son dignas de respeto y de admiración. ¡Hasta siempre, Estella!